La Casa Llenaba de ojera, la reja, la hiedra y el viejo balcón, recuerdo que entonces reías, si yo te leía mi verso mejor, y ahora capricho del tiempo, desde esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la rejeta dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo, se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar, y le cuento tu gesto cabello, después de aquel beso robado allá. Tal vez se frió con la brisa, tu cálida risa, tu lípida voz, tal vez se escapó a tu sojera, la reja, la hiedra y el viejo balcón, Tus ojos de azúcar quemada, tenían distancia doradas al sol, y hoy quieres hallar como entonces, la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la rejeta dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo, se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar, y le cuento tu gesto cabello, después de aquel beso robado allá. Y le cuento tu gesto cabello, después de aquel beso robado allá. ¡Gracias!